Candidato, ¿cuáles son las principales propuestas que trae aquí para la gente de Juárez? Bueno, yo ya lo he venido comentando, no nada más para Juárez hay muchas propuestas, sobre todo en materia social. Ella había dicho que íbamos a trabajar en tres ejes importantes, el de finanzas, el de seguridad, el de cohesión social. Aquí viene a significar y sobre todo a comprometerme con la gente de Juárez, con muchos temas en los que tiene que ver con la cohesión social, con la calidad de vida. Uno, el principal, tiene que ver con el transporte público, ya lo he venido comentando, hay que hacer una reestructuración total del transporte público, que le permita tener a la gente mayor calidad de vida. Sabemos que en promedio la gente de Juárez puede pasar hasta dos horas y media dentro del transporte público o dentro de su traslado más bien al lugar de trabajo o al lugar donde estudian. Y esto hay que cambiarlo, tenemos que trabajar en una reestructuración total, donde ayer lo comentaba, vamos a retornar muchas de las rutas de transporte público que fueron eliminadas en perjuicio de la gente. Vamos a trabajar también para tener un transporte público suficiente, es decir, que haya más camiones, eficiente, que tarden menos tiempo en el transporte público y atractivo. Quiere decir que tratar de lograr que incluso que la gente que tiene un vehículo y que se traslada todos los días en un vehículo particular sea tan atractivo el transporte público que decida dejar el carro al menos entre semana en la casa para poder ir a trasladarse y que sea más eficiente y atractivo el transporte público. Hay, obviamente, muchas de las acciones en materia de acción que vamos a hacer en Nuevo León que venimos aquí a refrendar, como el apoyo a las mujeres, el apoyo al adulto mayor, el apoyo también a los jóvenes para fortalecerlos dentro del espacio socioeconómico de esta gran urbe y este estado de Nuevo León, el poder trabajar también con las colonias, transformando las colonias, que se regrese en el sentido de pertenencia de la gente en las diferentes colonias, diferentes municipios de Nuevo León. Ese es uno de los principales objetivos, pero creo que lo que hay que hacer mucho y trabajar mucho en toda la área metropolitana y por supuesto aquí en Juárez, al final de cuentas la movilidad urbana es una de las principales quejas y una de las principales solicitudes más sentidas de todos los ciudadanos y obviamente de Juárez también.